¿Por qué va a estar en la cámara? ¿No regresa? ¿Listo? Uno, dos, tres. Una más. ¡Chilente, hija! ¡Chilente, hija! ¡Uno, dos, tres! ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¡Várala, tú, várala! ¡Maribel! ¡Ana, Maribel! ¡Várala, Maribel! ¡Várala, Maribel! ¡Várala, señora! ¡Várala, Maribel, proceedings! ¡Es video! ¡1, 2, 3! ¡Es video! ¡Ay, no, no, no! ¡Suscríbete!